Muy buenas banditas que tal están, espero que estén muy bien Estamos continuando con The Last of Us Vamos a ver que nos dejó nuestro amigo Nalgón Según un mapa Ok Y vamos a agarrar esto Ok, no teníamos Vamos a recargar A recargar, vamos a cargar este A agarrar esto ¿Qué más nos hace falta? Por aquí creo que nada Este El más potente Ok, vamos a ver Ok, la durabilidad de la tag ¿Aquí hay algo? Ah, no No, 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 nada más Un despachador de vinos o aguas Ah, no sé Vamos a salirnos de este bar Vamos a recargar mejor la pistola Listo Listo, 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 listo Vamos No entendí Ok, tenemos que usar el otro lado de la edificio Hay que ver si no hay zombies por aquí Creo que no Tenemos que ir por ahí Pero vamos a, siempre vamos a buscar Pero no, creo que aquí no hay nada Que bien busco Pero nada más busquen una parte y lo demás Eh, ya vámonos Los gachos A ver, que bien he visto que hay algo Ahí está Ya no hay nada más Ay, el sonido de mi teléfono Ahí está Siempre se me olvida Quitarle el sonido y siempre pasa algo cuando estoy jugando Ay, un bate No, mejor nos quedamos con la tubería Un botiquín Ay, vámonos Espérame, no me presiones No están Voy a prender la lámpara Ahí va Hay uno adentro Tranquilo No pasa nada Entonces, no respondiste mi pregunta sobre Tess O sea, creí que ustedes eran dos inseparables Está ocupada Está ocupada Sí, claro Ocupada Tómala Tómala Me parece ¿Qué? Es posible que haya problemas en el paraíso Ya le voló la cabeza Ok, apagamos luces Y hemos salido Estoy muerto verlo Se ve lo veo 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 Una iglesia Una iglesia Ah, sí, tenemos que ir para allá De los motores Los que fabrican baterías para autos Solo juntan Dale Don, hay carbón Por aquí vi algo Ya se activó la alarma de un carro Pero no No del juego precisamente Vamos a copar Liberarte Hay güey Me equivoco de zombie Vamos a matar a este Este güey Si se pone rudo Súltame Súltame Quítate Sí, tengo sentido Déjame corro Déjame corro Ay, hijos de la Voladora Casi nos mataban Casi nos mataban Ajá Esa tonadita suena como a la Un, dos, cierro en la puerta Tres, cuatro, una, no me acuerdo el que más va ¿Y dónde llegan esos están? Ay, ya los vi Me dejan aquí Me dejan aquí como pendejos Esperándolos Dale, cierra la puerta Cierra, 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 cierra Acá ¿Por qué? Digo, puede haber algo aquí Pero no lo creo Sí, mira Ya ves Dice que estamos llenos Mejora de combate No puedo Nada tampoco Así que vamos a hacer botiquines Y cocktails Molotov Ahí está Vamos a ver qué más podemos hacer No, nada más Ok ¿Y qué, ahora qué? Tenemos que subir Seguro que esa puerta lo que tendrá La cerré con Javi no tiene ni una copia ¿Y? ¿Hacia dónde? Estamos aquí En el sótano Ok, tenemos que ir para acá Porque ya nos seguía Entonces tenemos que entrar aquí Ese es el sótano Puta Y aguas porque Algo debe de haber aquí abajo Ah, caray, creo que necesita un poquito de aceite en mi silla Y tú cierra la puerta Ay, güey Qué rico estruñarse en la espalda Quitémonos Ah, ah ¿Qué? Necesito un arma No la enojo No la enojo, compas Yo Puedo cuidarme Ya no creo Solo Quédate aquí Sí, yo digo que esa chingillera se parece a Lampage Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes Esto queda recuperado como el peor maldito trabajo que hayas hecho Es uno de los peores ¿Por qué TES estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue de azúcar ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista como pensé Pero, al diablo con ella En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste No puedo llevarla de regreso Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle solo Déjame contártelo esto Había una vez Una persona que me importaba Mira, un compañero Alguien a quien tenía que cuidar Y se debe de haber muerto de seguro Y en este mundo ese tipo de mierda Sigue solo para una vez Se te mate Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección Y me di cuenta de que tenía que estar solo Dile, no No es así Es... Mentira Es exactamente así ¡Eh! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila No toques Maldición Si sigues de niñera lo suficiente Terminará explotándote la cara Podemos seguir con esta Vaya, hasta que me den un arma buena Ya con esta nos quitamos a zombies de encima Bien, antes de continuar Tengo algo que debo mostrarles ¿Qué tienes? Juguete nuevo recién sacado de la caja A ver, ¿qué me quieres enseñar, gordito? ¡Guardito! ¡Guardito! ¿Esto? Una bomba de clavos Yo la agarro Tienes que tener mucha vida Cuando explota Destroza a todos los que estén cerca ¿Y eso cómo explota? Dice para el ataque y la defensa Se pueden arrojar Narcocomento Botón R2 ¡Oh! L2 más R2 se lanza Así Entonces tenemos escopetas y bombas Ya hacemos con ellas Y aquí está Era lo que yo quería saber Acá hay más cosas Ya estoy lleno de esto Lleno de esto Así que vamos aquí a la mesa Entonces tomamos esa batería Y la colocamos en otro auto Fundas para dos armas Tengo 81 piezas Y no tengo piezas de esas como llaves Tengo de esos engranes Tengo 81 Pero de las otras piezas No tengo ni una Creo que no podemos mejorar Ahorita nada Espérame 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 Ya vámonos Un extintor Ahora le voy a presentar un espadón Tú ve y yo te sigo Tú ve y yo te sigo Tú la estás vigilando ¿Verdad? Como una conga Creo que no le cae bien a la niña Pero la va a terminar de defendir Lo vas a ver Camina bien acá Bien chico malo el Joel A ver Hay que investigar No hubo nada Explosivo Pero nada más eso Así hermanos Espero que Dios me los bendiga En este apocalipsis zombie No voy a tocar nada Nada más eso Y ya es lo único Que me voy a llevar Bien Hora de juntar sus cosas ¿Aquí vamos a salir por la ventana? Ahí está la escuela Bien ¿Listos? Pues aunque no Tenemos que irnos para allá Ahí está Supongo que es algo para la lámpara O algo así Porque cada vez que La luz de la lámpara está bajando Aparece ese Ese control Para hacer Y tenemos que agitarlo Este güey ya corre como abuelito Vámonos en marcha Vámonos en marcha No tienes que mirar esto He visto cosas peores Ok cosas peores Vámonos Eh vale Eh vale Y a ver, vamos a avanzar por acá Ahí está, ahí está, ya Ya lo matamos Muélete despacio Paso, madre Son varios Son varios, eh Ahí están Cabrón Tres, siete, cuatro Ahí está Ya lo matamos Muy bien, muy bien Nada más nos queda Tres y ya Uy, uy, uy Ah, traspaso las hierbas, mira Hierbas saliendo de mi mochila Traigo la pura mostaza aquí Vamos a matar Vamos a matar Ah, ahí se me vio Ah, qué carajos pasó ahí ¿Otra vez todos? No manches Ahora por eso mantelas tú Ay, uy Me dejó ahí No manches Ok Ok Entonces vamos a agarrar esta Tómalo Tenemos que hacerle una fuerza Tómalo Tómalo Ok Ok, vamos a hacerlo la ruda Yo no quería Pero Lo voy a hacer Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Muy bien, muy bien ¿Qué queda? Creo que ya no queda ninguno Debe de quedar uno De hecho Ahí resulta que mejor Estos güeyes tienen Balas que los Policías y militares Y todo ese pedo No mames Por ahí debe de quedar uno Por si las dudas No, creo que no vino Creo que ya no No me voy a salir de la nada Y ya me mato Paso Madre Vamos a ver Vamos 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 Bien, bien, bien Bien, bien 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 Uno menos Y aquí va a morir el otro Aún no estamos a salvo ¿Una plantita? Trae cápsulas Mira, mira Mira ¿Qué es esto? El señor tablón Es para acá Es mejor ya matarlos a los chasquidos así rudos A la miércoles Este es el rato Un momento Tengo una llave para la prensa Arriba, arriba 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 Contra Una Dos Fuego Vámonos Vámonos para acá Ya no hay calma Aquí no hay nada No hay balas No hay nada Ok Vámonos para allá Ahí viene un tipo Vamos 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 Ahí está Ahí está Ya murió El sexto Alas Ay, güey Me ha espantado Mi amigo Vámonos para allá Hijo de su madre Acá hay tres Muy bien Ah, ya sé A ver, vamos a estrenarlas Deben de venir para acá ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ah, mis hermanos! Me salvó Me salvó, mi cuate Qué bien, qué bien A ver, vamos a seguir Ya no hay nada No Ay cabrón, me espantaron otra vez En una de esas cien Les voy a acomodar un ploma Paso Paso, madre, otra vez Y se ha chasquido Vamos a agarrar todo Ok Ok Ahí está Ahí está Está en este lado Ay, ya sé Quítate Tú no vas a arruinarme, mi bomba Vaya, ya se ha chasquido No te cuento Vaya, no me pasa Viento es mi cuate Bien, amigo Cállate Solo cállate Aquí no hay ninguno Yo tampoco Aquí hay cosas Mil, mil, mil flechas Y no encuentro dichosas pinzas Para poder mejorar todas las armas Voy a creer que no haya Comida Parece comida de perros pero Bueno Eso, nada Mejor ese bate Y vamos a subirnos a los jueguitos Juego, 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 juego No, 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 no Se me negó la traba Juego, 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 juego Aquí adentro no hay nadie Hay que agarrar tochos Acá tampoco Aquí hay algo ¿No? ¿Qué? Saludos a las moncienas Peter Ambrosik Ambrosik Quítate Estoy lleno Acá hay algo Eche Ah no, es cereal Hay que hallarlo Comida Allá para que me voy agachar Ah chinga Ahí fue por donde íbamos al trazo Quítate Por acá no se puede pasar Por aquí Por aquí entré Sí, aquí fue donde explotó Veníamos por acá Luego nos vamos por acá Hasta aquí llegamos Aquí fue donde montamos Aquí fue donde montamos a los siguientes Sí Sí Aquí fue Aquí Ah chinga, ya me perdí Ya me perdí No, aquí tampoco Aquí tampoco Acchis acchis Jerónimo Jerónimo Por acá Por acá Por esos patios ¿Cuáles patios? Pesos patios Pesos patios No, aquí No, aquí no No, aquí no 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 No, aquí no No, aquí no No, aquí no No, aquí no 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 puede ser Estoy cerrado No 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 Ya me perdí Y No me encuentro No ¿Cómo me fui a perder? ¿Cómo me fui a perder? Y ahora, no hay ni zombis, no hay nada. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Es que aquí no puedo pasar. Diablos. Algo no estoy viendo, pero ¿qué es? No hay nada. Ya nos perdimos. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Se suponía que era para acá. No hay nada. No hay nada. Este hombre se quedó acá. ¿Qué diablos? Una trompa. ¿Qué tal si entramos por aquí? ¿Qué? ¿La puerta del perro? La puerta del perro. No hay nada. Sí. Se suponía que no hay nada. ¿Dónde? Vamos a ver si pueden hacer cosas No Una Y dos tagas Listo Dos menos Cállate Trágate Bueno bandita vamos a dejar el capitulo hasta aquí Espero que les haya gustado Nos dimos una pequeña perdida Digan nos dimos una pequeña perdida Pero por fin nos pudimos encontrar Así que somos los perdidos Y encontrados Bueno bandita cuídense mucho Nos vemos en el siguiente episodio Si les gustó el video denle su like Y cualquier duda, comentario, sugerencia Nos vemos en la parte de abajo Cuídense mucho bandita Nos vemos en el siguiente capitulo Bye bye